MÚSICA ¿Ya ha salido la jornada, señor? Ya, es la... Ahora estoy deportada, mamá. Vete, 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 Matías. Mira la panza que me saca. Dos. La prensa de servicios de los gachupines respalda oficialmente al mayor Flores, inventando una versión difundida por todo el país con el apoyo del gobierno central, donde se acusa a Escudero y sus hombres de levantarse contra el gobierno estatal. La regeneración denuncia complot contra su partido y el asesinato de su líder. El agravista Francisco Campos escribió una carta al presidente de la nación, Álvaro Dregón. En vísperas de alterarse el orden en Acapulco, no quedará ni un gachupín vivo, ni un comercio que no sea saqueado o incendiado, ni una señora que no sea violada, o que la guarnición federal, que es enemiga del Partido Obrero de Acapulco, sea sustituida. Cuesta mucho trabajo detener un proceso de esta vitalidad y de esta fuerza, porque va lentamente, va tocando una sociedad que está muy dañada, está muy herida, está muy afectada en lo bajo, por las inmensas tensiones, las injusticias salariales, las prácticas monopólicas, las tranzas, el robarle a una viejita la herencia para quedarse con ella, el engañar a los hijos de una viuda, son cosas que van tensando de una manera tan fuerte la sociedad que de alguna manera el mensaje escuderista va calando. Menos de dos meses después de su primera muerte, el 9 de mayo, Juan volvió a escribir en Regeneración. Dictaba los artículos desde un sillón donde convalesía. El muchacho, Alejandro Gómez Maganda, recién salido de la primaria, de vez en cuando levantaba la cabeza para ver a un Juan vigilante y optimista desde su sillón de inválido. Juan vuelve a escribir en Regeneración, lo que pasa es que ya no puede escribir él. Tiene movimiento en la mano derecha, pero no tiene buena coordinación. Entonces lo que hace es, los chavitos que eran los partidores de Regeneración, se vuelven sus amanueses. Entonces con media voz dicta. Y ahí va. Y pues se vuelven expertos en entenderlo, ¿no? Y entonces empieza a escribir artículos para Regeneración de nuevo. Cuando era un niño, Alejandro Gómez Maganda pronunció un discurso. Subido en un arriate. Era el 15 de septiembre. Aquí fue el discurso del 15 de septiembre, que cuenta Alejandro Gómez Maganda de sus memorias. Y ahí lo dijo. Ah, sí. Auxiliado por Josefina Añorbe y por su empistolada secretaria, Anita Bello, así como por una legión de adolescentes para los que era un héroe inolvidable, volvió a tomar el control de Regeneración y aceptó la postulación como candidato suplente al Congreso Nacional por el primer distrito de Ecuador. Cuando se inicia la campaña electoral, Escudero vuelve como candidato. Viene de entre los muertos, coño. Y la fórmula es verdaderamente sorprendente. Juan le falta un brazo, está paralizado, no puede hablar apenas. Y entonces, ¿cómo se produce la campaña electoral? Juan en silla de ruedas, atrás de él, Anita Bello, con una 45 metida en la falda, para que quede claro que ahora sí no le van a disparar. Y los niños, que son los voceadores de Regeneración, Juan, a media lengua, les enseña el discurso. Y entonces el método es, a ciudadanos, ha llegado el momento, dice el maestro. Y señalan con la mano la silla de ruedas donde está Juan, que asiente con la cabeza. De vez en cuando el discurso se interrumpe y los niños se acercan a Juan, que en su media lengua les complieta la frase. Se vuelven a subir la reate. Porque la lucha social, niñitos, adolescentes apenas, de 12, 13, 14 años, son la voz de Juan. Esta imagen del personaje en silla de ruedas, paralizado, y todo el mundo sabe por qué está así, porque lo mataron por una vez, este, volviendo de la muerte, con una costeña, con su 45 bien clarita la vista, y los niños volviéndose su voz, es verdaderamente bíblica, ama. La mayor dificultad para contar esta historia es que, a diferencia de otras historias, que puedes tocar la piedra y recibes el mensaje, aquí el desarrollo brutal, exuberante, del mundo turístico acapulqueño, que se genera a partir de los años 50, lo tapa todo, y cuesta trabajo ir a las raíces para encontrar la historia del escuderismo. Este fuerte es una de las pocas piezas que gracias a su labor museística se conserva. En diciembre de 1923 se va a producir una coyuntura nacional que va a afectar de manera drástica las relaciones entre el movimiento escuderista y los gachupines. Se produce la rebelión de la Huartista, una serie de generales descontentos, disidencias contra el gobierno de Obregón se reagrupan y se levantan a escala nacional. En Acapulco poco importa de qué lado van a quedar, o sea, el débil nexo que escudero tiene con el gobierno de Obregón va a ser suficiente para que los militares se coloquen del lado de la rebelión de la Huartista, porque en el fondo importa poco si están del lado de la Huerta o no. Aquí lo que se está jugando es la guerra civil entre el Partido Obrero de Acapulco escuderista y las casas comerciales. En ese sentido, los gachupines empiezan a tentar el corazón de las casas, económicamente. Empiezan a hacer colectas, a entrar en contactos. Escudero mantiene el control del telégrafo, pero no le dejan. Hay censura para que pase la información, pero pueden irse enterando de cómo se va produciendo en el resto del país el levantamiento y cómo los militares de Acapulco simulan estar de parte de nadie. Durante esos días, la tensión en el puerto crece. Enfrente de la casa de Escudero comienzan a concentrarse escuderistas armados. El propio Escudero, en silla de ruedas, empieza a pedir a través de los muchachos que se explique a la población qué es lo que está pasando. Hay también una manifestación en la ciudad, organizada por el Partido Obrero de Acapulco. Los agraristas empiezan a acercarse. Escudero logra transmitir un mensaje a los vidales y a Cárdenas para que bajen hacia el puerto en armas y gritos de muerte a los traidores. Y los militares, mientras tanto, tampoco se animan a lanzarse y permanecen encerrados en los cuarteles. Basta una chispa para que la situación explote. La madre de Juan R. habló con un cura que la convenció de que su hijo no sería lastimado. Escudero decide salirse del puerto y unirse a los grupos de agraristas armados que rodean el puerto. Dada las condiciones físicas en las que está, lo van a subir a caballo, lo van a atar al personaje que vaya conduciendo el caballo y en la noche abandonar el puerto. La madre le dijo a Juan que había recibido garantías del cura y que si se quedaba no lo mataría. Junto a él se quedaron sus hermanos. El resto de los dirigentes del partido abandonó Acapulco. y en la noche los militares llegan y los detienen. Durante cuatro días los hermanos Escudero permanecen aquí encerrados en el fuerte de San Diego mientras militares y los dueños de las casas comerciales negocian cuánto se va a pagar por la muerte de los hermanos. Mario Gil registra que se llegó hasta 30 mil pesos lo cual era una fortuna en la época. Durante esos cuatro días el puerto permanecía acercado por los agraristas los soldados no salían y uno de los escuderos Felipe tocaba en las noches en el violín tocaba el violín las notas del Vals Evelia para dar a entenderle a la familia que seguían vivos. Entonces en medio de las notas de un Vals los tres hermanos estaban obviamente y lo sabían a pesar de lo que les había dicho su madre y las promesas sabían que estaban esperando el momento de la muerte. y y En la noche los subieron en un camión de la fábrica La Especial, a los tres hermanos, los sacaron de Acapulco y los trajeron hasta las afueras de la venta, donde se suponía que estaba el entronque con lo que sería la carretera que llevaría hacia la Ciudad de México. Felipe, que tenía 22 años, recibió 14 tiros de rifle. Francisco, que tenía 37 impactos. Y después del fusilamiento, el capitán Morlet le puso la pistola en el puente de la nariz a Escudero y disparó al tiro de gracia. A la marcel de 21, un campesino descubrió los tres cuerpos y acercándose, descubrió que Escudero seguía vivo. Era ya prodigiosa, ¿no? La bala había pegado en el puente y la nariz se había resbalado. De todas maneras, traía un montón de tiros sobre el cuerpo. Y corrió el rumor y llegó hasta Acapulco de que Escudero estaba aquí tirado junto con sus dos hermanos muertos, pero aún seguía vivo. La gente empezó a subir hasta acá en una peregrinación diciendo que Juan estaba vivo, que Juan seguía vivo. Y se reunió en este lugar una cantidad considerable de gente del pueblo. Hacia la tarde llegaron los primeros grupos y Juan seguía vivo. Ahí en su media voz les dijo a la gente sigan adelante, que no sea en vano el sacrificio. Finalmente, a las 7 de la noche, 18 horas después de que le hubieran disparado el último tiro, Juan Ranufo Escudero, de 33 años, murió por segunda vez en brazos de amigos y compañeros. Pareciera... como si la belleza de los paisajes, la fertilidad tremenda de la naturaleza fuera una especie de conspiración porque no se correspondía con las posibilidades de los seres humanos para obtener felicidad. Cuando construyes un mundo cerrado y construyes sobre él un poder asfixiante, por más maravilloso que sea este mundo cerrado, para los naturales se les va a presentar como un mundo sin salida y sin esperanzas. El escuderismo le dio a Acapulco no solo la jornada de 8 horas, la sensación a la gente de que podía gobernar su destino, la mejora de las condiciones materiales, la limpieza de la ciudad, las campañas para erradicar el paludismo, sino que les dio una manera de apropiación de la belleza. A veces uno insiste de una manera que parece absurda en decir que en los mejores momentos de la lucha social no solo hay una ética, sino también hay una estética. y el escudero forma parte de esa estética. ¡Gracias!